gracias por acompañarme en este vueltón de hoy hoy sí que nos vamos de río por eso vine a disfrutar un buen rato aquí en el charco azul en mi pueblo vega baja están escuchando sólo se escucha el sonido de los pájaros los árboles el río y es que ahora me encuentro bajando esta cuesta que te lleva al charco azul o sea tú estacionas el carro y luego vas a bajar una cuesta que el problema no es bajarla el problema va a ser subirla pero esto va a ser divertido acompáñenme desde que llegas aquí al charco azul comienzas a ver la naturaleza a disfrutar de la paz que se siente aquí definitivamente uno en ocasiones tiene que tomarse estos momentos momentos donde te tengas que alejar del bullicio y venir aquí y disfrutar de un poco de paz qué lindo esto estoy rodeado de mariposas amarillas por todos lados literalmente estoy viendo los peces que están nadando entre mis pies esto mientras estoy caminando ya muy cerca del charco azul y y y y y y La realidad es que este sitio es espectacular, el Charco Azul es como una especie de piscina gigante, natural, que tiene estas rocas sumamente grandes también, que hacen unas cuevas, lo que le da un toque bien distintivo a este lugar. Que momento tan lindo y relajante he vivido aquí en el Charco Azul en Vegabaja. Ahora, ¿recuerdan la cuesta que les mencioné al principio? Sí, pues ahora toca subirla. ¿Cuál es su rinconcito favorito aquí en la isla? Lo puede comentar debajo de este vídeo. ¡Vámonos!